a la luz, en el nombre de Jesús. ¿Qué hiciste? Me reporté. Papeles que no estaban en la luz. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Todo se quitó? Sí. ¿Todo queda quitado? Y no se van a levantar más en el nombre de Jesús. Nada. Este hombre le colocó en el nombre de Jesús una protección alrededor de este hombre y familia y todo lo que está en la campaña es en el nombre de Jesús. Impenetrable. Ok. También la campaña esa que tiene los medios con la suerte del COVID. Cuando tienes influencia en ello, pues, lo mandas ahí, pues. Todo lo que saca a la luz. Todo ese plan de muñeco que saca a la luz, ¿ok? En nombre de Jesús, ¿ok? Todo. Todo. También quita todo lo que colocaron también ahora mismo también en Italia. ¿Ok? Cristo libera también entre Italia. En el nombre de Jesús, ¿ok? Todo. ¿Cómo? Sigamos en Panamá. Los pastores que se entrenan a Cristo, todos los pastores que están en Cristo libera. Quita todos los obstáculos que tiene Cristo libera ahí en Panamá. Y también en la escuela. El nombre de Jesús, ¿ok? Todo quítalo. ¿Cómo? Sí. Anteficarse, sí. Limpia todo. Todo límpialo. No protejes todo. No. 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 Sí. Ok. Cuando uno toca el chofar, ¿qué pasa con ustedes? ¿A usted le gusta? No. ¿No? Es un símbolo de derrota. Es un símbolo de derrota. Así es. Así es. ¿Cómo ven? ¿Goliel? ¿Hecho esta, no? Goliel. ¿Cómo, cómo? Goliel. Por eso, es de Goliel. Goliel. G de gato, O, L de lópez, I, E, L. Goliel. ¿Y ese nombre qué significa, Goliel? Sí. ¿Qué significa ese nombre? Goliel. Oh. Es casi como Goliel, ¿no? Sí. ¿Por eso me llamaron? ¿Por eso me llamaron? Por eso te llamaron. ¿Y a ti qué fue? Te llamaron los brujos, ¿no? Sí. O sea que, o sea que, o sea que, o sea que a lo de Cristo y ver a ustedes les asignan son, eh, cualquier demon no puede. ¿Y a ti? No, a todos. No, a todos. ¿Y a quienes necesitan? Ya. Algunos necesitamos refuerzos fuertes como ella. Refuerzos como ella. A otros no. A otros no. A otros no. A los dejanos trabajar. A los dejanos trabajar porque está en la tierra. ¿A los de Cristo libera? ¿Algunos? Sí. 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 ¿Ahí en Panamá o en todos los países? En todos. ¿Hay unos fríos? Totalmente. Apagados. Apagados, sí. ¿Y están en Cristo libera, sí? Son guerreros apagados. Ah. Ya. Pero ni ella necesitaba mucha fuerza, ¿no? Cuéntame. Es duble. Ya. ¿Y contra el coordinador de ahí de Cristo libera, ahí en Panamá? Más refuerzo. Ella tiene respuesta para muchos de ellos. Sí. Ha visto muchas cosas. Sí, ha visto muchas cosas ella. Interesante. Ya. Ahora bien, aunque tenga refuerzo contra ella, contra un guerrero acá como ella, ¿Usted no puede ser contra ella? No. No puede. No puede. No puede. No. Ella ha visto diamantes escondidos. ¿Cómo? Ella ha visto los diamantes escondidos. Siempre mencionan lo de plata y lo de oro. No puede ser teóparos, pero tenía que ver los hilos de diamantes. Oh, ya. Entonces, ¿también hay hilos de diamantes? Son más fuertes, ¿eh? Sí. 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 Entonces, cuando uno corta los hilos de oro, plata, bronce, a no mencionar el hilo de diamante, ¿queda? Queda suelta. Es transparente y no sabemos cómo ella no pudo verlo porque es totalmente transparente. Y ustedes los hilos lo usan mucho, ¿no? Sí. Ok. Bien. Son bien, bien. Las cenizas. Son bien, bien. ¿Las cenizas? Ustedes queman los altares. Ustedes queman los altares, pero quedan las cenizas. Ustedes se echan fuera demonios, pero muchas veces solamente son hologramas. ¿Lo qué? Solo son sombras. Ustedes se echan fuera demonios, pero muchas veces son hologramas. Solo son sombras. Los verdaderos se esconden. Y ella los ve. Mmm. Ya, ok. Entonces, entonces, eh. Ya, diamantes. Ok. Bien. Están quemando, saltar. Eso se acabó todo. Ustedes faltan las cenizas. No se enlazben. Entonces, eso se necesita. Entonces, eso se necesita.